Hey mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio Acá vamos a hablar de un robot que yo en lo personal llevaba mucho tiempo sin utilizar Pero que algunos de ustedes me han dicho pinceladas Pruebalo en este 2023 y es el Nightingale El Nightingale en el que va es un robot de soporte Muy similar a lo que funciona Mender, Wayland La mecánica es totalmente distinta, obviamente Pero digo similar en el uso, dar soporte Antes de comenzar este video me gustaría decirte Mil gracias por visitar el canal, dar apoyo De verdad que eso a mi me emociona muchísimo Por allí estoy dando algunos consejos al inicio de los videos Porque bueno, me gusta compartir con las personas Y siento que es importante tener esa comunicación con ustedes De verdad que hoy lo que les quedo es dar gracias por ser parte de esta familia Y bueno, ser agradecido es un muy buen consejo El Nightingale lo probé con sonicas, lo probé con estas armas Y son las dos armas que más me gustan Fíjate, los módulos así me gustó al final Quizás en los videos que te voy a mostrar Lo utilicé con otros módulos Pero así fue que me funcionó al final Ya sabes que esta opción está totalmente buggeada Pero así me gustó bastante Yo te recomendaría que utilices esta Porque yo me puedo dar el lujo de utilizar esta Porque si me gastan las pilas de energía Tengo muchísimas Pero esta es la que mejor te recomiendo Y en cuestión de drone Me gustó este como primera opción Este como segunda opción Y el que mejor funciona sin duda alguna Es este que está chetado Todo depende de cómo tú lo utilizas El drone big es porque voy a pelear mucho Acuérdate que él me va a dar sigilo El parálisis porque voy a paralizar Voy a suprimir Entonces es un Nightingale más fastidioso Y el piloto que le puse fue este Que es el que más me gusta realmente Fíjate La habilidad principal hace que Nightingale Recargue más veloz Su habilidad 20% Que es bastante Te voy a presentar el video este que está aquí Y luego voy a colocar un video Donde yo jugaba en vivo En una batalla bastante difícil Con gente súper súper fuerte Para que también lo veas De la dos Porque no No me gusta solamente mostrar Batallas Tú sabes Normales Sino también difíciles Este estuvo muy difícil Ojo Pero la otra estuvo peor Y yo te hablo De Los robots De la dinámica De los enemigos Al principio No lo utilizo Obviamente Porque tengo que ir por balizas Yo veo que hay un error O equivocación De mucha gente De comenzar Al principio Con robots De soporte Y está mal O sea Está mal Porque no funcionan En En liga campeón Y en ofensiva Pero Obviamente que en otras ligas Si debería de ser Distinta la dinámica Aunque Experto Liga experto Liga maestro Ya aparece Liga campeón Ok Fíjate Acá estamos luchando Al inicio Como tal Y ve el nivel De fuerza De los enemigos Cómo presionan Eso es sumamente importante Que tú veas Cómo son los enemigos Porque tú dices Joder Está Está luchando Con gente Que presiona Gente que va por balizas Gente que va Y te ataca De una vez Eso es esencial Para tú saber Si esa combinación Tiene buena pinta ¿Sí? El Nightingale Tiene sus lados positivos Y sus lados negativos Su lado positivo Que fue lo que más me gustó A mí Es que Yo juego ofensiva Y a veces Se forma un cojeculo Una pelea ahí De baliza Y con el Nightingale Puedo volar Y darle soporte A varios Aliados Al mismo tiempo Eso Me encantó Me encantó Porque Sin darme cuenta Me hacía Cuatro millones Tres millones y pico Hasta cinco millones Con el Nightingale El lado negativo Es que yo En lo personal Yo opto Por hacer mucho daño Tratar de tener Armas De corto alcance Buscar robots Que funcionen bien De corto alcance Y hacer mucho daño Es decir Mi estilo de juego Es defender balizas Y Poder conquistar Balizas nuevas Entonces Yo sentí que el Nightingale No funciona muy bien Para eso Porque si me quedo Luchando mucho Con la baliza Simplemente Me matan Entonces Ese es el lado negativo El otro lado negativo Es que Algunas veces Vuelas Y me acordé De la época Del Nightingale Antes cuando tú Volabas con el Nightingale Encima de la baliza No perdías El control De la baliza Podías volar Y mantener La baliza De tu lado Hoy en día Pasa totalmente opuesto Pero no es En todos los mapas O Yo creo que También es por La altura Del vuelo Que a veces Puedo tener Pero la cuestión Es que muchas veces Vuelo Y pierdo el control De las balizas Y en ofensiva Eso es totalmente Negativo No lo pruebo En dominio Creo No lo pruebo En dominio Si no me equivoco Porque en dominio Puedo más que todas Las cosas Que sean tipo Camper O cosas así Más que todo Me enfoco es En dar batalla En ofensiva Aquí saco El Nightingale Y fíjate Esa es la habilidad Principal Tiene muy buen Alcance La habilidad Puede darle soporte A toda A toda una baliza Si la gente Está debajo Luchando Aparte Lanza Un rayito Que suprime A los enemigos Y le hace Un poquito De daño Yo le coloqué Este drone Siempre Al principio O sea Cuando lo pruebe Con estas almas Y la sónica Siempre le puse Este drone Y me gustó Pero sentí Que No suprimía Mucho No Paralizaba Mucho Es la cosa Así con el drone Entonces luego Le probé El Vic Y el Vic Me dio la ventaja De poder luchar En las balizas Es decir Me ponía A defender La baliza Y Si me hacía Mucho daño 100k de daño En 3 segundos Puff Tenía yo sigilo Y eso es Sumamente importante Hoy en día En campeón Entonces Te hablo Lo que me pasó A mi O sea Mi experiencia Personal Las armas Estas escopetas Serían el top 1 De armas Que no van a ser Nerfeadas ¿Por qué? Bueno Le hace muchísimo Daño Al Skyros Le hace muchísimo Daño A cualquier robot De corta distancia Así Llámese Lins Llámese Anglers Cualquier Distancia Sí De corta Pero Las sónicas Me gustaron Porque a veces Me salían Muchos Fenrir Están usando Mucho el Fenrir Con los harpones En liga campeón Entonces Me gustó Porque le bajaba Bastante el daño Le hacía bastante daño Al Fenrir Le bajaba bastante La vida Entonces Yo te diría Que todo depende De los enemigos Tuyos De cómo Tú ves La dinámica Hay mucho Tanque Sónica Hay mucho Enemigo Tipo Lins Tipo Nether Sí Que son Veloces Estas escopetas Son Mejor Entonces Es cuestión De que tú Veas Qué opción Te sirve A ti Yo me quedaría En lo personal Con las escopetas Porque el Fenrir Lo puedo destruir Con otras cosas Que tengo En mi hangar O sea Te hablo De mi hangar Entonces Tenía Esas dos opciones Ahora El dron Amarillo Que han regalado Dos Si no me equivoco Dos o tres Está súper chetado Súper fuerte Súper Súper fuerte Sería la mejor opción Porque puedes Aplicarle Marca de la muerte Volando Ayudas A tus aliados Ejemplo Si yo fuese Tenía ese dron Le aplico Marca de la muerte A esos enemigos Y Mi aliado Le puede hacer Más daño Etcétera Pero No quise hacer El video Con esa opción Porque yo siento Que esa opción Ese dron Está muy fuerte Y probablemente Algo me dice Que va a ser Un balance Y bueno Quería hacer un video Con algo Que sea más accesible Menos Peligroso De balance Tú sabes O sea Para que luego Ustedes No 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 se vean Afectados Yo tengo Dos Que no he subido De nivel De esos drones Pero tengo Tres que sí Pero la realidad Es que Me han regalado Dos Entonces bueno Me han regalado Dos a un nivel Ya alto A nivel 9 Por la vaina De claves De contenido Bueno La calificación Que yo le doy A esta combinación De el nightingale Con escopetas Con sonic Yo le daría Para no mentirte Le daría Una calificación De 7 Es bueno No lo recomiendo Al inicio De las batallas Es muy buen Soporte Si Hace un daño Decente Tu habilidad Es muy buena El piloto Le da Muy buen Desempeño ¿Por qué no Le coloco 10? Porque siento Que no es Competitivo Fíjate Acá Lo que pasó Yo me enfoqué Mucho en dar Soporte Hacer daño Pero a la final No es competitivo Para yo Ir por balizas Si No es lo suficientemente Fuerte En el meta De hoy Ojo En campeón Te estoy hablando De campeón En ligas más bajas Lo más probable Es que funcione Excelente Un 10 Quizás Yo me atrevería A decir Que quizás Un 10 Pero Voy a colocar La batalla En vivo Para que también La veas Vamos a ver Si puedo sacar El nightingale Después de este Si Ya veo Algunos acá Que les encanta Utilizar Los hacks Utiles Pues acá Los estoy viendo Yo ya los tengo Medidos A todos estos manes Si A todos estos jugadores Que necesitan De esos hacks Utiles Joder No llegué Vale Los tengo Super medidos Porque yo también Tengo Las mismas Equipaciones Ok Vamos a tratar De ir A hacer un poco De daño Ok Ok Esa aquí Esa aquí Es mía Esa aquí Es mía Ah Loco A ver Está recibiendo Daño O no está Recibiendo Daño Si Déjame ayudar Aquí A estos Bueno Yo creo que Ya está Muerto No hay mucha Necesidad De ayudar Más bien Vamos otra vez De retroceso Porque el mismo Man Está aquí Oh loco Oh loco Oh loco Pero este Rabana Está sexy Sensual Este Rabana Está sexy Sensual Viene la venganza Del man Sensual Yo me he echado Para atrás Hay demasiados Enemigos Que me queden Matar Este seguro Que está molesto Loco Pero por qué Por qué Estás molesto Papá Por qué Estás molesto Por qué Dímelo Por qué Estás molesto Dios mío Ok Bueno Trae Soporte Aquí Ay loco Es que Hay alguien Por allá Campeando Que te jode Y te jode Y te jode Bueno Para que ustedes vean Yo ya le puse Loco Pero qué es eso O sea Yo le puse No puedo ir para allá Obviamente Porque me van a matar Hay un man Campeando Pero bueno Aquí estoy usando A ver si funciona Así Así se llama esta serie A ver si funciona Bueno Ahí caí encima No le pude dar Nada de soporte A este man Qué es esto Una pelota Creo Ok What a dad Soporte a todos Estos manes Aquí Si no me matan A ver Loco Hay un cogeculo Aquí brutal Déjame ver Si puedo suprimir Alguno A este A este También A este A todos Déjame ver Si puedo suprimirlos A todos Que todo el mundo Tiene escudo Loco No puedo hacer nada Déjame caer Para acá Entra Listo A ver Aquí Aquí Me la llevo No Bueno Ahí Lo intentamos Gente Uff Este man Está Este man Está ardido Loco Este man Está ardido Aquí Que no hace Más nada Sino con El El Lince Ah Loco No No he podido Dar soporte Bien Las cosas Como son No he podido Dar soporte Me voy a retroceder Para acá A ver Si puedo Suprimir A estos Manes No he podido Estar Allá Adentro Porque Siento Que me van A matar Si Déjame Si puedo Bajar En las Están A este Al menos A ver Uff Loco Bueno Vamos a retroceder Vamos a retroceder Porque hay un man Campeando Sabroso Uff Aquí le robaron La baliza En la jeta A mi amigo Ok No me voy Para allá Porque Que hago allá No Que hago allá Déjame quedarme Aquí Para dar soporte Veo que nunca Suprime O es mi impresión Que nunca Suprime No sé Tengo miedo Llevaba mucho Tiempo Sin usar Esto Esto Gente Para ser Sincero No creo Que estuviese Tan 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 Así Que yo Diga Uff El Nightingale Está bueno Pero digamos Que está interesante Por así decirlo Tengo Tengo unos Enemigos Un poco Salvajes Y esto Es Liga Campeón Esto Es Liga Campeón Hay gente Que me dice Pizzela Te dura Un minuto Dos minutos Un robot Joder Loco Sube De Liga Juega Con gente De Liga Campeón Y luego Haz esos Comentarios Tontos Que más Me va a durar El robot Mira Mira esta vaina Ya baja Y tiene sigilo Y vuelve a tener Sigilo Tiene más sigilo Que Lins Algunos robots Tienen más sigilo Que el propio Lins Eso era antes Que podías estar Cinco minutos Con un robot Al menos que Te escondas Y todo ese Pego Y bueno Posible Ejemplo Que está campeando Allá en el fondo Ese man Es posible Que Déjame ver Si puedo Hacerle daño A algo De esto Siento que Estas armas Ya no hacen daño No sé Si soy yo Pero ahí Acá hay Tres titanes Y hay un Lins Lo más probable Es que No las claven Listo Loco No le hago Nada de daño No le hago Nada de daño O sea Es nada A ver Nada Nada Ni un poquito De daño Le hice Ni un poquito Loco ¿Verdad? Luego que le quiten Ese bug A ese bicho Luego que le quiten Ese bug A ese bicho Ahí si van a decir Picsarinostia Se ha dicho Está buggeado Se ha dicho Está buggeadísimo Está buggeadísimo Ese Lins Con las sónicas ¿No? Más que todo Es con las sónicas Joder Vamos a intentar Seguir probando Esta primera partida No estuvo buena He tenido mejores Pero bueno Déjame ver Si puedo ayudar Aquí a que maten A este bicho Uf loco A ver A ver Si es mío Loco Todo el mundo Se lanza ¿Qué está aquí atrás? Déjame ir Por la baliza Aquí en el fondo Hermano Creo que vamos Perdiendo En el control De balizas Entonces Voy a irme Un pelín Hacia atrás Que no me saque Un titán Por favor Ya no voy a utilizar Más habilidades Ok Aquí me salió Un bicho De esto Puedo aguantar Puedo aguantar De una vez Me paralizó Súper bien Súper bien Estoy paralizado Ok Y aquí viene Uno de estos Manes Estoy loco Yo pensé Que estaba Bugeado El list Pero ya veo Que no es Tanto El bugueo Es algo Más Que el robot No recibe Mucho daño Se puso escudito Se puso escudito Está bien Amigo Ya Perdiste Dios Vamos a decir Lo podemos matar Ahorita Lo robot Con resistencia Extra Ok El Nightingale Estuvo interesante Estuvo interesante Vamos a seguir buscando Batallas Porque Tuve una batalla Real Si Así es que Yo pruebo Las cosas Yo no busco La batalla Donde voy a ser Pro Con el Nightingale Si Voy a tratar De Ah es que Hay un clan Corazón que sentía Que me estaban Atacando El mismo No es que Habían muchos Con el mismo clan Bueno Seis milloncitos Me hice Quedé en tercer lugar Vamos a ver Eh Yo decía Que estaba enojado Pero bueno No No es que estaba enojado Sino que Tienen el robot Tres veces No mames Loco Y todos con Con Rook Disculpen Todos con Rook Vamos a ver No Bueno Si Disculpen Si Tiene Rook Y vamos a ver Otio Que tiene También Rook Loco La guarra Y mi equipo Que tuvo El primero Que tenía También Rook También Rook Yo creo que Fui el único Que no tenía Rook Del top Déjame ver Porque este Si lo vi con Rook El único En el top Que no tiene Ni Limps Ni Rook Estamos bien Estamos bien Dejame